La yuca, el boniato y el plátano fueron el plato fuerte de la reunión sostenida en la sede del gobierno provincial, momento en el que productores y expertos debatieron sobre la resolución 161 emitida por el gobernador y vigente a partir del 1 de noviembre de 2023. La misma establece los precios máximos para la venta minorista de los mencionados productos agropecuarios en su venta a la población. En Cienfuegos hay comida sembrada, lo que falta es control, insistió Alexandre Corona Quintero, gobernador del territorio. El jefe de gobierno insistió además en que los mercados agropecuarios no pueden seguir revendiendo o vendiendo a los mismos precios que los actores no estatales y en eso tienen culpa los inspectores y cada funcionario público que está al tanto y no ejerce su deber. Orden y precios concertados, incluso para los vendedores provenientes de otras provincias, fueron palabras claves durante el encuentro. La calidad de las ferias de fin de semana fue otro aspecto importante sobre el cual opinaron factores administrativos y trabajadores por cuenta propia. Al respecto, Corona Quintero resaltó, las formas productivas tienen que abastecer y las entidades encargadas verificar el acopio demandado para eliminar el desorden comercial. Ejercer las funciones de cada cual en estos tiempos es defender a la población y apoyar al productor también es defender a la población. Sobre el cumplimiento o no de lo estipulado en la nueva resolución para la venta de productos agropecuarios en Cienfuegos, abordaremos en los próximos días. Liz López García, Notisur.